La imagen del Cristo con la cruz a cuestas, o la de la última cena, salen en procesión. Y no, no se ha adelantado la procesión de los pasos del Viernes Santo. Estas imágenes solo lo recrean, aunque en miniatura. Es la procesión de la Pasión de Jesucristo de los Niños de San José, una iniciativa de la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, que busca fomentar la cantera cofrade. Es una de las acciones que lleva a cabo la cofradía en la parroquia de San José, dirigida especialmente a los más pequeños, para que también ellos puedan participar de la Semana Santa de una manera adaptada a sus posibilidades y a sus capacidades, pero no por eso menos intensa para ellos. Vienen niños de otras parroquias, porque está abierta a todas las parroquias, y luego en la banda, por ejemplo, en la banda hay muchísima juventud, hay mucho niño pequeño en la banda. O sea que sí, sí que se nota, en San José sí, hay mucha juventud. Muchos incluso forman ya parte de la cofradía. Son las nuevas generaciones de la Semana Santa segoviana. Te sientes que ocupas algo en la cofradía y aunque no sea mucho, pues te lo pasas bien y eso. Yo ya soy un poco más mayor y salgo desde pequeño, pero cuando eras más pequeño, pues era como que, madre mía, que eres el mejor y que te lo pasas bien. El viernes había un viacrucis y venimos. Luego también otros años yo participo de capuchón en este, en las procesiones. A pesar de su entusiasmo, los pequeños costaleros no superan los 12 años de edad. Por eso, el recorrido del viacrucis se acorta, aunque se siguen representando todas las estaciones de la pasión. Las imágenes son las mismas y el recorrido le hemos hecho algo un poquito más corto, porque hay algunas que, como la última cena, que pesa un poquito, y entonces, claro, pues también se les hace un poco pesados a ellos el viacrucis completo. Las tallas vienen de Huelva, la mayoría de ellas, menos el Cristo con la cruz a cuestas, que es la donación de una cofrade. Y las demás vienen todas de Huelva y luego las hemos pintado, las ha pintado otra cofrade de aquí, de la iglesia, porque suelen ser de Escayola. Un recorrido más corto para estos aprendices de costaleros, en cuanto al peso de las tallas. Pues a lo mejor siete, ocho kilillos sí que puede pesar, pues con la tala, madera y todas las cosas, sí que los pesa los... sí, seis, siete kilillos sí que pesa. Un paso que ya es toda una tradición de la Semana Santa Segoviana y que parece que los... Sí, nos gustaría seguirlo haciendo por tradición y seguir pues como lo hacen los mayores. Desde la parroquia, pues lo que tratamos es de hacer el proceso de iniciación cristiana, pues acompañándoles, pues eso, en esta edad, pero no solamente con esto, sino con otras muchas cosas, ¿no? Sobre todo pues con las catequesis, la participación en la Eucaristía, otras excursiones y convivencias que hacemos con ellos. Lo importante es irlos sembrando porque si no se pierde, se perdería la Semana Santa y ha costado mucho llegar a donde está ahora la Semana Santa Segoviana. Entonces sí, hay que inculcar y hay que mimar a todos, hay que mimar a los niños, a los mayores, a los adolescentes, a todos. Hoy en día hay que mimar a todo el mundo. Una cofradía, la de la piedad, que puede presumir de tener una cantera de jóvenes cofrades. Este aquí con nosotros, no hay que, quita una mano, quita una mano.